Bueno, me pueden decir, pero ¿cómo hizo un TEP si tenía TEP y TEP-TP prolongados? Y eso es otro mito, ¿no? Que o no deben anticoagular un sierrótico, o alguien que tiene INE prolongado no le debe hacer trombosis. Esto es una revisión sistemática y ya está demostrado también que los sierróticos hacen más tromboembolismo venoso, incluyendo TEP. Inclusive, es muy frecuente encontrar, a veces de manera incidental, trombosis de arena porta. Y el sangrado sí existe, ¿no? Eso no hay discusión, pero no es tan alto, ¿no? Entre 2 a 4%. ¿Pero por qué hacen trombosis? Esto es del mismo estudio, miren los INE, hasta 1.7, hasta un estudio de 100.000 pacientes. Todos son los sierróticos que han hecho tromboembolismo venoso. Porque no solamente hay problemas con los factores de coagulación, sino el hígado también produce sustancias que son un tipo antitormina 3, proteína C y proteína S, que tienen que ver con lo contrario. Entonces, sí pueden hacer, por deficiencia de antitormina 3 o de proteína C o de proteína S, pueden hacer trombos. También tienen derecho a recibir profilaxis con el enoxaparín.